de nuestra infancia recuerdo la maravilla de los paisajes alrededor de nuestra comunidad los bosques estaban cumpliendo lo que Dios había querido hacer con su creación era un lugar del cual podíamos estar orgullosos a medida que fuimos creciendo estos recuerdos se desvanecieron como fantasías pasajeras esas cosas dejaron de ser importantes para nosotros nuestro crecimiento estuvo dominado en su mayor parte por una guerra devastadora que se extendió a la destrucción de incontables cosas los bosques verdes habían desaparecido se volvieron marrones quemados por las bombas que cayeron sobre ellos la destrucción fue tan completa que obligó a todos a abandonar la tierra aterrados por el ruido de las balas y las bombas se dirigieron a otras partes en busca de seguridad sin embargo eran nuestros hogares los cuales nuestros abuelos y padres no estaban dispuestos a perder por una guerra que no entendían y es así como unos optaron por unirse a la insurgencia otros al ejército y la gran mayoría a las patrullas de autodefensa civil el enfrentamiento armado en Guatemala se inició en la década de los 60 se puede considerar como principal causa entre otras el cierre de espacios políticos y de participación noches y días enteros escuchábamos a nuestros abuelos y padres despedirse de la familia para cumplir el deber que se les había encomendado el cual era proteger a nuestra comunidad de los ataques de la guerrilla los patrullas de autodefensa civil surgen durante la guerra como producto de las mismas políticas militares de mantener control estas fueron consideradas como una figura represiva y oscura de las mismas y que todavía surgen sus efectos en la reclamación de la compensación económica por los servicios prestados que los gobiernos de turno les prometieron no se puede negar que los expac mataron, abusaron, violaron, torturaron esa es una verdad pero resulta demasiado simplista y hasta irresponsable el pretender que los expac se organizaron para reprimir a la población por su propia gana o por su propia iniciativa lamentablemente esta es la noción predominante entre la gente que nunca vivió la guerra de cerca de ahí que sea absolutamente necesario dejar claro que los PAC jamás funcionaron de una manera autónoma los jefes de la patrulla recibían órdenes directas del comando militar más cercano a pesar de que supuestamente eran voluntarias era del dominio público que el que no se integrara a las patrullas de autodefensa civil era considerado hombre muerto las patrullas de autodefensa civil le tenían miedo a la guerrilla al ejército le tenían terror en el año de 1991 el gobierno de guatemala decidió acudir a la mesa de negociaciones con la unidad revolucionaria nacional de guatemala finalmente después de más de cinco años de negociaciones de dos cambios de gobierno y de modificaciones en los procedimientos de negociación en diciembre de 1996 se firmó el acuerdo final de paz y me siento triste y a quien llevo mi arma que tomé en aquel tiempo para defender a nuestra querida patria guatemala y todo el territorio muchísimas gracias mi comandante que Dios lo bendiga en estos momentos me honro en entregarle a usted este fusil en demostración de que los integrantes de los comités de autodefensa civil hemos estado apoyando y apoyamos el proceso de patrullas en Guatemala en Guatemala en los años posteriores para nuestros padres quienes por muchos años fueron patrulleros de autodefensa civil sería difícil pasar a formar filas del pasado y en ese proceso han entregado las armas y les han ofrecido el pago de compensación por los años de servicio a la patria yo sé que algunos de aquí de alguna parte les ha venido a decir no, no, no echen las armas pero lo que esa persona no sabe es de que está llevando actitudes a ustedes o a algunos de ustedes al margen de la ley pese a las dificultades han hecho a un lado todos los recuerdos de la guerra y se han unido al cambio y la construcción de una paz verde a través de la reforestación de su tierra y ahora nos vamos con la gente de reforestadores para Ana, Puyema este trabajo va a ser un poquito beneficio para la comunidad para el pueblo tal vez para un recuerdo para esa comunidad un beneficio muy grande en primer lugar tal vez para mí en primer lugar porque no queremos que se termine la planta y en otro lugar estamos conservando lo que es el agua ¿verdad? lo que es el agua lo que es la flora la fauna todo eso nos estamos fijando que los arbolitos nos están haciendo bien para nosotros entonces por eso adelante que sigan sembrando a nuestra familia más para adelante y para que bien para nuestro pueblo para nuestras comunidades y nuestras aldeas o cacería o cantones pues para que ellas miren que hay hay ventejo para ellas más después pero a la vez nosotros lo hacemos voluntariamente para la prosperidad de nuestro pueblo porque algún día no para mí yo estoy andando en 78 años pero vienen todos los nietos disnietos y todos ellos van a ser beneficiados de este trabajo aunque lo estamos haciendo con sacrificio pero estamos lo estamos haciendo gustoso para construir un deber un deber de lo que es un ciudadano si la verdad que es plausible que se construyan pausas una regeneración de la flora y la fauna la cual se ha ido deteriorando constantemente la gente se está organizando con las decisiones que inyectan optimismo al volver a sentirnos dentro de un ambiente favorable a la vida sembrar árboles es sembrar la paz verde y por supuesto queda hoy por apoyar los mecanismos creados por el compromiso bosques aguas y agua para la concorde cual fue creado según acuerdo governativo 406-2005 el cual es con el único objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca a través del impulso de la representación en tierras estatales municipales y comunales al mantenimiento de las fuentes de agua municipales y al desarrollo de la cultura forestal en el área rural de Guatemala este programa pretende ejecutar un programa masivo de representación a corto plazo y se apoya de una fuerte componente de capacitación en servicio a las personas que participen de este proyecto que en su mayoría son pobladores adultos de bajos ingresos económicos y de las áreas rurales de nuestro país y hoy nos queda claro la paz se nutre de las buenas intenciones de la educación de la comunicación del compromiso del respeto la paz se hace presente en cada momento del día en el pan en la mesa en la dignidad del trabajador que gana su sustento honradamente en un niño que aprende a cuidar un árbol en un abuelo que sonríe en la evolución del ser humano hacia su destino superior en el respeto por la madre tierra por lo sagrado por los ríos por los animales por nosotros mismos encauzando en conjunto el esfuerzo por ser parte de una nueva época donde el ambiente y la paz surgen y se manifiestan en aquel hombre que una vez portó fusil vivió con temor fue blanco del fuego cruzado y hoy como ayer espera un mejor futuro para sus hijos a medida que el medio ambiente se restaure se verá rescatada a la gente del trauma fatal y trágico que dejó la guerra entre humanos este criterio quiere convertirse en un llamado de reconciliación no solo de sus habitantes sino de sus circunstancias que deterioran el ambiente es como pedir borrón y cuenta nueva esto da esperanza y desafío a gente que piensa que todo está perdido recordemos recordemos entonces que si los árboles pueden volver a su origen los humanos se verán posibilitados a recuperarse psíquica y espiritualmente solo así podemos asegurar que surgirá un verdadero desarrollo integral y sostenible transformando aquellos legados negativos de una guerra que nunca debió darse en Guatemala en el néctar positivo de una verdadera y positiva paz verde ah soy guatemala